Breves estatales Delincuentes continúan haciendo de las suyas en el transporte público, pues tan solo la noche del sábado un grupo de seis sujetos empistolados atracaron a pasajeros de una unidad del transporte en su paso por el boulevard Municipio Libre, entre las avenidas Nacional y 16 de Septiembre, con dirección al fraccionamiento Los Héroes Puebla. En marzo, Veracruz volvió a estar marcado por el flagelo de la violencia, que dejó como saldo al menos 115 personas asesinadas, secuestros, asaltos y enfrentamientos que no cesaron ni un solo día. Nueve muertos fue el saldo rojo, este fin de semana asesinatos registrados en la región de la costa e Ixmo de Tehuantepec. Y finalmente en escuelas, asentadas en colonias como Gaviota, Centro, La Manga, Atasta y Espejo, se reportó el mayor número de casos de bullying. Así lo da a conocer la Secretaría de Educación de Tabaco. Para el punto crítico, Miguel Muñoz. La Secretaría de Educación de Tabaco